No quiero morir, porque siento por ti Estos son los pensamientos de un pueblo de mí No es culpa de amarte, no es de nadie Y ya es lo que yo me quiero, no es bien No quiero morir, porque siento por ti Estos son los pensamientos de un pueblo de mí No quiero morir, porque siento por ti Por tu culpa soy un hombre feliz No quiero orar lo que siento por ti No son los pensamientos de un poco de ti No son los problemas para abandonarme No son los que no te preocupes No son los pensamientos de un poco de ti No son los pensamientos de un poco de ti No son los pensamientos de un poco de ti